¡Muchísimas gracias Puebla, México! Es un verdadero placer para mí el estar aquí con todos vosotros y vosotras para hablar de esto, de 10 pasos, para convertirte en una persona más positiva. Quiero arrancar, por supuesto, como no podía ser de otra manera, agradeciéndole a Philink por esta magnífica organización. Son casi 3.000 personas presenciales inscritas y miles de personas que nos están viendo desde casa, que os mando también un saludo. Me siento muy bien acogido en esta tierra y por eso os lo agradezco. No tenéis la idea del buen recibimiento que me han hecho. Antes de ayer me preguntaba por qué de esto, pensaba que no me conocía nadie, pero por curiosidad me metí en mi canal de YouTube y encontré una sorpresa, que es que me sigue más gente en el canal de YouTube de México que de España. Así que muchas gracias y sobre todo también gracias a Philink, insisto, por no solo invitarme a estar aquí, sino también en el programa Genius, del que ya os han hablado. Yo soy docente de ese programa y aquellas personas que ya estáis dentro o vais a estar, pues estoy convencido de que os va a encantar. Si os gustó la conferencia, os animo a obtener también más información, porque me veréis en algunas de las clases de ese programa Genius. En esta sesión de hoy vamos a hablar de la influencia del pensamiento y tu actitud en tu propio cuerpo. ¿Tiene alguna relación? ¿Tu mente influye de alguna manera en tu cuerpo? Ese va a ser el punto de arranque. Vamos a hacer una demostración práctica y vivencial de cómo tu pensamiento influye en tu cuerpo. Os han repartido ya unas pelotitas de plastilina, ¿verdad? ¿Y unos hilos? Vamos a hacer un experimento para que os llevéis de aquí alguna experiencia chula, vivencial. Y estoy seguro de que gracias a ella y al resto de contenidos no solo aprenderéis cosas útiles, sino que también os lo vais a pasar bien. Mi objetivo aquí es que os divirtáis, que sea una conferencia chula, de la que te lleves un buen recuerdo, un buen sabor de boca y que lo puedas aplicar. Vamos a ver la relación entre los pensamientos, los cromosomas y la longevidad, el hecho de que vivas más años. Y por último, terminaremos con esas 10 cosas prácticas y sencillas que puedes hacer para convertir tu actitud en una actitud más positiva. ¿Estáis preparados? ¿Preparadas? ¿Sí? Venga, me gusta.